Ya sabes que te miré caminar Robaste mi mirada, no me pude aguantar Mi vista congelada, ahora te quiero informar Que eres lo que quisiera, no te hagas de rogar Que yo sí, yo disfruté esa vez En la que te hice mi hombre No lo niegues, sé que estás igual Así que llámame, aquí estaré Cualquier cosa avísame Por si quisieras portarte mal Así que llámame, regálame Otra noche, donde no hay luz Regrésame a ese amanecer Solamente ve como me traes Me mata la colonia que usa, estoy loco por ti, por favor de mi abusa Nena no me pongas excusa, si apenas te toqué aquella noche no tenía ni blusa Nos fuimos de after party, tú y yo y un poco de marí Deja tu sugar daddy Que conmigo te la fumes más a gusto, nene viene de Cali Conmigo no tendrás escenas de celos, no soy inseguro No soy tan maturo, pero si procuro portarme al nivel, te lo juro Yo tengo el futuro planeado Y vas incluida, estás en buenas manos Y si te piensas igual que yo, aunque estemos en lugares lejanos Y si te piensas igual que yo, aunque estemos en paz MBR Monty Lones Music Ya, dime lo que así Gracias por ver el video